gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comenta y participa en el sorteo a los 100k el hígado también de que te pulpitó también le gusta la hierba nada de grasa claro que así me botillo pero que tengo no me suena bien no me suena bien toca mascar mucho toca quedarse ponemos mascar hasta el otro día tan grosero es ya no vaya a horquelo con ese poncho javier vas a meterle un ponchazo como no esta pilo lleva el bulto a él no mas si o no tiene que encascar como pilo es el buey se va a bañar Jovito? no no no? me baño por la mañana, me baño yo ah si? siempre madruga cierto? claro su horario de baño es de mañana no? tarde no esta tarde ya hace el río claro no es que esta uno acalorado y hace daño la mojada en cambio por la mañana como esta fresco entonces la agua no le hace daño a que hora de baño usted Fabito? a las 5 de la mañana ah si? yo tambien me baño esas horas no es que es muy bueno el agua a esas horas no es tan tibia esta tibia si tan raro no? en cambio a las 6 la toca uno en el tomo uno de las manos si hace mucho ya esta cambiado de temperatura no voy a ir a medellín sabe que hora si tienes que bañarse? a las 12 de la noche porque nos vamos a la 1 a este le toca como se dice? a adelantar el reno claro ya no es a las 5 sino a las 12 ah ya uno bañaría a las 12? claro si toca? si bueno este es la Fabito esta solito pues esta es la primera noche de Fabio Arcila Duque sin Pilos Pilos se ha marchado para Toribillo y Fabito son las 6 de la tarde y Fabito ya vean esto es laitable là esto no va a cerrar la puerta o si? no si estoy acostumbrada para la puerta abierta ajijajajaja mebornas ijo Fabio esta solito o que? las chaklas las suyas que las hizo? algo están allí las chaklas? te las voy a traer estan allá me parece me00 oh el abu con el abu etc terrerew Miren la arepa El almuerzo que le traje ha comido un poquito Se fue el agua del lago Y aquí está Mira la arepa completa No, le siento que Fabio aburrido No ha comido ni de los frijoles Aquí la arepa Está completa, la media nueve El desayuno está acá Fabio, ¿le hace mucha falta Pilos? No Entonces, ¿por qué no come? Si usted como cuando está pilos Usted come todito Y los hace falta, ¿no? ¿Cierto? Ay, qué pecado Fabio Va a tocar que vengan a dormir con Fabio Para que se sientan Acompañados Dígale a ella Que duerma con usted Yo duermo para los pies, ¿cierto? Papá, se fue el agua del mar Usted se iba a morir Usted igual duerme Con un abuelito respetuoso ¿Usted lo lo va a ir? ¿Usted dura con un abuelito respetuoso? No sé cuando no Que no es un cerro Vea Fabio, vengase con esto abierto Tiene que cerrar Fabio Porque se llena de Se llena de zancudos Ay, mira, esa está mojada Quédame aquí Se dañó la guerra calabadora ¿Cuál? Se dañó ¿Sí? ¿Por qué? Pues no, no lavo más Me tocó sacar toda esa ropa Y ponerme a lavar a mano Ay, cómo así ¿Y ahora? ¿Por qué giran? Pues como había que hacer mantenimiento En las seis años Yo creo que es por eso Ay, Fabito Me da una tristeza de Fabio Que usted está aburrido ¿Será que va a estar allá en Miranda? ¿Dónde? ¿Allá en el pueblo? Sí ¿Sí va a estar allá? ¿Cuándo? Mañana No, yo voy a estar acá ¿No quiere ir para allá para el pueblo? No ¿Se aburre o qué? Se aburre más de lo que ya está ¿Ve? ¿Y si bajamos el televisor y lo colocamos? ¿Quiere que bajemos el televisor y lo colocamos aquí para que usted vea? No ¿No quiere ver televisión? Yo aquí me acuesto y cuando está prendido Estoy viendo Usted no sabe prenderlo, ¿no? No El control no lo dañaron luego No, está aquí Entonces, enséñele Mira, Fabito Por ejemplo, el televisor usted le da en el rojo y ya vea Ah, ya Y prende Ya ¿Sí ve? Ah, usted puede colocar la cabeza para acá, vea Para que vea Sí La almohada para acá Y para apagarlo, le da ahí mismo, vea El rojito Ah, ya Pásenlo, pásenlo Enséñele Apague el Apague el joyo Presione ahí Eh, mire, mire, ya apagó, vea Ya se apagó Ahora prenda Prenda Así baja Yo se lo coge así Y apunta para arriba Que esta bolita apunte para allá Y presiona Y presiona Hágale Presione ¿Ya vio? Ya Déjalo ahí Mire, mire, mire ¿Sí ve? Espera, espera, espera Espera, espera Déjalo ahí Ahí ya se ha prendido ¿Sí ve? Yo veo Yo veo Yo veo Ah Para apagarlo Le da ahí mismo Y ya Sí, ya tiene Lo he invitado Empieza hoy En openenglish.com Pues tiene que apuntar para arriba ¿No? Ya sabe No le tape con el tránsito Y ya Cuando quiera ver Ahí está el control Y cuando se va a acostar Lo desconecta Enseñale a desconectar Sí Me mete la manito acá Vea Por la noche Vea Para que Porque eso gasta energía también Duera con la cabecita para acá Para que pueda ver Sí Así le ha ido totalmente el agua Ah Bueno, tenemos a Fabio ¿Qué vas a hacer? Aquí tiene el coto Oye, venga Pisa acá Pisa acá Ya, ya, ya Pisa aquí, Fabio Pisa aquí Fabio, ahora usted vaya Párese ahí Vaya caminando Y me limpie ese cosito Y usted como no pesa Ahora, ahora No, no, no 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 Váyase Pisa ahí, Fabio Pisemos ahí Bien pisadito Ve, no me vas a acercar Porque ya sabes por qué Te ocurre Sí Trate de limpiarlo allá Aquí, Fabio Pisa los dos pies Los dos pies ahí Parece ahí, sí Suerte, hijo de puta No, no, no Si vamos a estar pendientes Ve, 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 mire La niña va a pasar para allá Y no pisa muy bien Se cae Ay, te caes allá Al charco Se le mojas Mira, Fabio Se le moja el pelo Él hace así ¿Por qué no me pasa un pelo? ¿Eh? ¿Por qué no me pasa un pelo? Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos